¿Cuándo me di cuenta de que el periodismo era lo mío? Tardé un tiempo en comprenderlo, en saberlo precisamente, porque yo venía de otra carrera, no estaba seguro si esto al final me iba a gustar del todo, pero conforme comencé las primeras clases y empecé a adentrarme un poquito más en este mundillo, supe que esto era lo mío, vamos, 100% que era lo mío. Pues la verdad es que no, porque siempre no he querido estudiar periodismo, porque yo, como bien he dicho antes, empecé otra carrera, yo tengo la mitad de la carrera de química, yo estaba muy convencido de que quería ser científico, quería hacer química, pero no me fue del todo bien, y otra de mis grandes pasiones siempre ha sido la radio, también me ha gustado mucho el deporte, y qué era lo que más se me asemejaba a que se juntaran esas dos vertientes, pues el periodismo, y poco a poco lo he ido descubriendo y la verdad que yo soy un enamorado del periodismo, especialmente de la radio. Que viese las alternativas que le ofrece cada sitio, y qué es lo que mejor iría enfocado a su formación, es decir, dónde están los mejores materiales, dónde puedo enfocar yo la tarea que a mí más me guste, y dónde puedo aprender a hacer más cosas, y una educación práctica, porque principalmente yo no estaba buscando una educación teórica, porque eso lo podía encontrar en cualquier libro, y el periodismo es mucho más práctico, y desde que empezamos a hacer prácticas, las clases y las asignaturas estaban enfocados más en prácticas, pues me di cuenta que usar era un sitio adecuado, y que me venía bien a mis necesidades. Un periodista, pues que tenga siempre disposición a trabajar, principalmente, trabajo, trabajo y trabajo, y de otra forma no se consiguen los objetivos con los que pueda llegar, y no cerrarte las puertas a nada, es decir, estar abierto a estudiar cualquier otro tipo de campo, aunque a mí, por ejemplo, en mi caso particular, no me guste el deporte, o me guste el deporte, digo, quiero ser periodista deportivo 100%, voy a por ello, pues yo lo que voy a es también abrirme paso a otros campos, como al periodismo económico, o a cualquier cosa que siempre me pueda abrir las puertas en un futuro a otro medio, siempre sin olvidar la especialización, claro. ¿Qué es el trato con el profesorado de USA? Muy bueno, porque prácticamente casi siempre están disponibles para ti, ya sea por correo, incluso a lo mejor te dan su número de teléfono para algo muy puntual, siempre contestan rápido, siempre tienen buena disposición con los profesores, y principalmente tienen un buen trato. Yo no tengo quejas de ningún profesor, y la verdad que siempre han estado ahí para ayudarme en lo que ha hecho falta, incluso me he encontrado con algunos profesores en experiencias profesionales que he tenido, y siempre han estado ahí para ayudarme, aun estando fuera de la facultad. A ver, desde el primer día sí que es cierto que es un poco complicado para el alumno, para la persona, porque no se ve preparado, evidentemente, es algo bueno, es importante, pues en carreras más prácticas como puede ser periodismo, comunicación audiovisual, tener ese toque de experiencia es fundamental, así que yo lo valoro de forma muy positiva, que se tengan práctica desde el primer año, aunque como en mi propia situación, no las haya aprovechado hasta hace relativamente poco tiempo. Una experiencia espectacular. Yo creo que fue la experiencia de mi vida, porque me encontré con verdaderas estrellas del periodismo, que se acercaron a mí, me ayudaron, me han dado grandes oportunidades. He debutado en Carrusel Deportivo a nivel nacional, muchos nervios, claro, evidentemente. He debutado en la Onda Media de Radio Sevilla, retransmitiendo partidos, y trabajando día a día en libre y directo, y la verdad que ha sido para mí la experiencia de mi vida. Está muy bien, el material es muy bueno, a mi entender, está muy bien también que tengamos que aprender a utilizarlo y demás, porque es un material parecido o prácticamente el mismo que vamos a utilizar en nuestra experiencia profesional en el futuro o en unas prácticas.